Sí, y la verdad es que Arnulfo, el PAN como no, no es un partido de estructuras, es de cuadros, de líderes, de liderazgos y de un trabajo constante. Y a mí me tocó, la verdad es que sí, encabezar cuando fui candidato a la gubernatura. Yo tengo muy claro, porque he recorrido Coahuila desde hace muchísimos años, los saltillenses piensan que Coahuila es saltillo, los torreonenses pensamos que Coahuila es torreón, los de Monclova piensan que Coahuila es Monclova y no, la verdad es que esas cinco regiones, 38 municipios, todos diferentes, con base en ese entorno me di a la tarea de entender, conocer la idiosincrasia de cada municipio, de cada región y empezar a hacer estructura con mucho tiempo de anticipación. Luego después de la campaña del 17, que fue una campaña sumamente competida, yo había dicho que llegaría hasta en las últimas consecuencias, que fueron los tribunales, y luego después sí hice un impas donde anunció...